Música 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 Oh mi base que es anomate Daño juicio con su lado O se ve el soplamo y mandú hará Saplamante na se veiroka Uy, doye emasete amanoja Música Esta tiempo ya voy a Hay coño ñeme Ya yo el jugo eternamente Ya curaba coño pe Coñetín por amor ve Ya y pues muy becoño cuare Ya y conmino yo lluvare Ya manú hará pebe Ya y conmino yo lluvare Ya manú hará pebe Ambe a su bante coche, en dere que nace por aire O putare se acame, neñe, e por angüita Hay con iban de guata, o niemico se le sabe Pore unseñe a guape, iti ahí se muangata 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 Debeja ese sí caco en mí, mi musa encantadora Ay, pase con mamá y tepa, nago y me vale y cobe Que uno unen y beguaré, se mandó a la año en Catúa Ay, pase con mamá y me vale y cobe Que uno unen y beguaré, se mandó a la año en Catúa Besará y verá, ella iba a ser nuestro alejado tiempo Y de ser amor eterno, de vez se va a prometer Por favor dame un consuelo, se la escuye una llave A todos vas a entender que por el amor de Dios te juro Jepe hoy me maneja que no ama ese mi jepe Andereke Pero hoy me enamoré y cobe, de año mi seico caixa Por ahí tú hago el eco caixa, de más ella me mete Música 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 Camón de humi, coseñe, acuapé, oyó, púgase, va O aqueján, huá, se plagueó, mí, neren, da, pebe Món, bolí, porá, tú y tú, no, amé, tomó, salán, ví Y después, huá, sí, are, cová, sé, tú, maí, te huí, ve Món, bolí, porá, tú, no, amé Música Hoy me nevo hice maera mina ese yo pente Hoy me nevo hice maera mina ese yo pente Hoy me nevo hice maera mina ese yo pente Hoy me nevo hice maera mina ese yo pente Música 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 Aquel momento se me apuntaba como recuerdo a la pelé Música 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 Aquel momento se me adoraba a un beberero hay juve Añe su mi bañe mi hija y te ve, derera mire ayer uve Apeto pa me amane coine, de agua y sabe tomo aje Apeto pa me amane, de agua y sabe tomo aje Y usted y usted se ve en la prensa a vivir con mundo puype Eclareco amigo, la gente será el cuba Cereza y namba, pon, da y por y te co teme Apeto pa me amane, de agua y sabe tomo aje Apeto pa me amane, de agua y sabe tomo aje Apeto pa me amane, de agua y sabe tomo aje Apeto pa me amane, de agua y sabe tomo aje Si es fuerte, ja, con la de pay, a vivir tranquilamente Pa' pensar humildemente, entero en 10 a.v.a Se sigue acá, tripula, areco, siempre se quiere Pa' pensar humildemente, entero en 10 a.v.a Y triste me pone, apuesta desconsolado Y mi alma destrozada, hace años mi nereje Seré ya, vive apuesta, a vivir entristecido Para siempre, asumí, por sereno y me ve tu pan Que el destino se ha marcado, ya, ama y cojamo, ama A ver, fama, la esperanza se cohece, nacece Seré un pape, ayere, se putú y cante sema Pa' pensar humildemente, entero en 10 a.v.a Que el destino se ha marcado, ya, ama y cojamo, ama y cojamo Añe, huya, supe, añe, eh, sañore Pogu, hupe, sañomi, añe, sa, bambutun, hupe Pore, hu, aho, ya, hupe, añe, no, indere la mi Pogu, hupe, sañore De meture, a toi, hupe, sañor Sua, se sentimiento Copu, ita, ako mo recuerdo Go ape, mandurra Registura mo guaran Año mire, y me ya ve Abey, y le, corazono De yu, mi, garizhaguá Música 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 A desean debe ser, o paisa guan alegría, anio u la desticha, aregua punerase, Música Aunque se ve ni conde, el desea pavo mi bar, sea al contrario mi vida, ay votare un gaité. Música Hipoclipas, Natasia, Pérez, Alajava, el destino ya marcado para siempre en la vida, Música Que se pierden en los casos de la triste soledad. Música 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 Ya la han de guiare, guatata peponare Mamá beba era y cupape, acoyara me de sa Dereza, dereje ya, y dereco, y tetamuere Andesucun bebe, huya andere igual Música Música Música